El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha participado en la entrega de los Premios Artesanos del año 2019 celebrada en Valladolid. Durante el acto, Jesús Julio Carnero ha manifestado la apuesta clara de la consejería por un mercado que aporta 92 millones en Castilla y León, cuenta con más de 1.145 personas trabajando y más de 400 empresas. Ustedes hacen algo fundamental y por eso yo quiero agradecérselo, que es conseguir desde la tradición, de la tradición que en muchísimos casos, en la gran mayoría, han heredado de sus padres y de sus familiares, mediante la innovación, hacer una actualización de esos productos desde nuestro mundo rural y hacerlo teniendo en cuenta la competitividad y teniendo en cuenta algo que para mí es fundamental y esencial, que es la calidad. Para Carnero también es muy significativo y relevante el papel que desempeña la mujer en este tipo de empresas. Un trabajo en el cual el apartado o el aporte femenino es fundamental, es esencial. Lo acabamos de ver también en la propia recogida de estos premios. Estamos hablando de un trabajo eminentemente familiar y eso es muy destacable. El 80% de sus empresas tienen contratados a menos de 10 trabajadores y casi todos, y en muchos casos, familiares. En la sexta edición de los Premios Artesano del Año se ha galardonado a 32 productores de la comunidad. Estos reconocimientos cuentan con diversas categorías que engloban los sectores lácteos, conservas, legumbres, mieles, dulces, cárnicos y bebidas, y también reconocen la labor en el desarrollo de la imagen del producto y más demás sí, empresa visitable y producto tierra de sabor.